Depro sale en búsqueda del gol de la historia, la pelota en manos de Gandolfo, que reemplazó a Mateo Doreta hace un rato nada más. Se la entrega para Oscar Perrón, el gran capitán que avanza por el medio y juega a la derecha para el 4 presidente, Jari Gurnel. Cerca lo tiene Adelmiro La Rosa y juega con él. El mero la pisa y la toca al medio con Alejandro Rizzo, que se posiciona en el círculo central. Depro va, la pide Cardoso, el Charal se recuesta sobre la izquierda y se la da a Echagüe. Ahí van, los reyes del toque buscando el arco rival. Echagüe cambia bien de frente para Borbas. Magnífico, el Cuchín lo habilita al Polilla Ramírez y hay peligro. Que entra por el segundo palo y está, viene el gol. No, amagó, jugó a la media luna, el área para Cardoso. Acá está lo que quiero en la cintura, remató, ¡gol! ¡Gol! ¡Dede, pro, dede, pro, dede, lo Esteban Cardoso! El máximo goleador le puso al sello a una jugada extraordinaria. Que quedará grabada en la historia de los corazones azulgranas. Sus hinchas se rompen las manos aplaudiendo. El papi le hace un guiño al capincho allá en el cielo. Se sonríe Luigi, el coleguita. La obra juez, grita Perico desde afuera. Dego le da un giro a los ruletes, revolea su cajita tesorera. Los reyes siguen tocando. La banda sigue tocando. Y a ese grito de dale, dale, ¡cantale, pocho, cantale! Año mil nueve setenta y dos. De la unión de gloriosos colores, el azul celestial juventud. Rojo sangre San José de amores. Nació el depro de pronunciamiento para orgullo del mundo, señores. En mi club, mi pasión, dale de pronunciamiento para orgullo del corazón. Yo te llevo en mi sangre por siempre. Sos mi vida, mi orgullo, mi amor. Música Bujeroisca, estuadra sublime, gladiadores de nueva versión. Paladines del campo de juego son orgullo de nuestra nación. Y en el delio cardoso han dejado sangre y lágrimas del corazón. En mi club, mi pasión, dale de pro de mi corazón. Yo te llevo en las penas por siempre. Sos mi vida, mi sangre, mi amor. Hoy el depro de pronunciamiento resplandece con un nuevo sol. 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 Resplandece con un nuevo sol.